Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Enrique Peña Nieto se despidió de su sexenio definiéndolo como el del empleo. Tenía razón, en parte. En su gobierno se crearon más empleos que en el de sus dos predecesores, pero esto nos convirtió en un país de empleos mal pagados. Y ahora hay una generación de jóvenes de entre 18 y 33 años, los llamados millennials y los Zetas, los que siguen, que vivirán su vejez en la pobreza. Mucho empleo, pero sin prestaciones y con malos salarios. ¿Cómo resolverá esto López Obrador? Veamos el contexto. Según datos oficiales, Andrés Manuel López Obrador inicia su administración con cifras históricas en creación de empleo. Entre 2012 y octubre de 2018 se crearon más de cuatro millones de empleos formales, cifra superior a la alcanzada en conjunto por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Además, el porcentaje de personas desocupadas se redujo desde el 5.2% hasta el 3.2. Es decir, de cada 100 mexicanos en edad de trabajar, solo tres están en búsqueda de empleo. Estas cifras permitieron a Enrique Peña Nieto asegurar que México había vivido el sexenio del empleo. Sin embargo, estos empleos son precarios, con salarios bajos y nulas prestaciones. El 74% ganan 1.3 salarios mínimos al mes, 21% ganan entre 1 y 5 salarios mínimos y solo el 5% de la población gana más de 5 salarios mínimos, es decir, 13.254 pesos mensuales. En 2012 se aprobó una reforma laboral que reguló modalidades de empleo como el outsourcing y los contratos por horas. Según la administración de Peña Nieto, la reforma buscaba ofrecer más alternativas a las empresas para que crearan más puestos de trabajo. Sin embargo, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM ha señalado que esta reforma solo redujo los niveles de ingreso de los trabajadores. Desde que se aprobó la reforma, el porcentaje de trabajadores que ganan hasta 3 salarios mínimos al mes, es decir, 7.900 pesos, aumentó hasta el 68%. Al mismo tiempo, se redujeron los empleos mejor pagados. Según un estudio del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, en los últimos seis años se perdieron más de un millón de empleos que ofrecían salarios superiores a los 13.000 pesos mensuales. Desde su campaña, López Obrador ha dicho que impulsará proyectos para crear más empleos con mejores salarios, entre los que se incluye un programa de reforestación para dar trabajo a campesinos en el sur del país. Este sábado, luego de tomar posesión, López Obrador reiteró su promesa de dar empleo a más de dos millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Además, ha dicho que en su gobierno se alcanzará una tasa cero de desempleo, un nivel que no existe en ningún país del mundo. Punto y contrapunto. Y radical. Segundo tema a Discusión de la Noche. ¿Por qué no empezamos con Alejandro? Porque tú conoces muy bien este proyecto de Jóvenes para el Futuro. Construyendo el Futuro. Construyendo el Futuro. Un programa que López Obrador anunció en campaña que Luis Alcalde, la nueva secretaria del Trabajo, está empujando, lo presentó. A mí me parece un programa interesante. No estoy seguro si lo van a poder conseguir o no. Pero ¿por qué no explicas en qué consiste? Y a partir de ahí, digamos, que los otros compañeros de la mesa puedan hacer los contrapuntos, críticas, preguntas y sugerencias y demás. Pues básicamente de darle oportunidad a una generación que hasta el momento ha sido olvidada y que peyorativamente les llaman ninis porque no estudian y no trabajan. Pero no estudian y no trabajan no porque no quieran, sino porque estructuralmente hay obstáculos que les impiden su acceso a los mercados formales o a continuar con sus estudios. Entonces se trata de becar durante 12 meses a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad para la capacitación laboral. De la otra parte, también las empresas reportan que hay una brecha entre las capacidades, las competencias y habilidades que los jóvenes portan y las que ellos están buscando para cubrir sus vacantes. Entonces no se trata de meramente un programa asistencialista o de transferencia monetaria, sino de sembrar esas capacidades y esas habilidades para que los jóvenes puedan insertarse de mejor manera en el mercado laboral. O sea, y es un trabajo colaborativo entre sector público y privado. No nada más es el público, no nada más son recursos públicos, sino también, en teoría, el privado tendría que aportar algo. Sí, las empresas capacitan. Se armará una red de tutores en todo el territorio nacional y van a capacitar en aquellas habilidades y competencias que se requieran para hacer de sus empresas más competitivas, más productivas y así incrementar desde abajo, desde lo local, el desarrollo económico del país. ¿Les parece, Martín y Ana, que escuchamos la otra versión de la 4T también, a ver qué opinan de este proyecto, si cree que podrá construir, digamos, esta promesa de generar empleos bien remunerados, con buenas prestaciones para jóvenes como tú, por cierto, y muchos más que están viendo este programa? Yo creo que sí, yo sin duda considero que esto fue de los programas que más impactó a la generación y decidió apoyar al presidente electo a Andrés López Obrador. Ganó el voto joven, por cierto. Sí, es que este tipo de programas es poner un tema que es, nos vendieron la idea de un contrato social fallido, un contrato social que no funcionaba, que era, te esfuerzas, vas a la escuela, sales a trabajar y todo bien. Y no hay, sales de la licenciatura y no trabajo y sales de la prepa y no hay universidad. Eso es algo que no nos dijeron y que viene Andrés Manuel a decirnos, esto está pasando y eso falló por el proyecto neoliberal, y entonces ahora vamos a tratar de resolverlo. Y a mí me parece, y confío totalmente en la compañera Luis Alcalde para hacerlo, también en el compañero de Chinas, y creo que de esta manera podemos quizá tratar de resarcir este daño que se ha hecho, que sin duda se va a ver cuando sean adultos, cuando seamos adultos y adultos mayores, que no vamos a tener ningún tipo de seguridad social, porque nos dejaron en la informalidad. Platicábamos un rato que es del 62% de la juventud que está en trabajo informal. Entonces, también me gustaría como un poco poner sobre la mesa el tema de la reforma laboral. Quizá también parte de la tecnocracia en México nos dijo que este tipo de reformas servían, que el outsourcing, que el freelance servían para generar mejores trabajos y que sin duda nosotros, esta generación, iba a ser la más beneficiada. Y otra vez, una vez más, se lo dijimos y falló. Volvió a fallar y que lo que generó fue esta crisis laboral que tenemos ahora y que ahora tiene que venir Andrés Manuel a resolver como todo lo que tiene que hacer en el país. Sí, vi un comentario de Pauleta Sofía, quien por cierto es colaboradora de La Hora de Opinar. Se burlaba de un economista, no me acuerdo quién era el economista, pero alguien que estaba en medios, que hablaba sobre es que estos huevones de los ninis que no quieren ni siquiera sus Afores. Pauleta puso como esta idea de que todo el mundo tiene Afores cuando realmente la generación a la que ella pertenece, bueno, yo tampoco tengo Afore, pero mucha gente que no tiene Afore. ¿Tú cómo estás viendo este tema? Ana, tú también eres joven, también te ha tocado ver cómo tu generación está luchando por conseguir un empleo bien remunerado, con prestaciones y demás. ¿Te gusta este programa de empleo? ¿Crees que lo van a poder conseguir? O sea, tengo distintas versiones al respecto. O sea, de entrada este tema me preocupa mucho porque por las generaciones que vienen y por las que estamos aquí y por las que ya pasaron. Porque de entrada creo que no estamos formando generaciones de jóvenes que producen. Estamos generando justamente generaciones de jóvenes que están pidiendo y que al final de cuentas no tienen una guía suficiente. El tema laboral no se concentra solo en la falta de empleos. Tiene que ver con el problema de fondo. El problema de fondo es el tema educativo. O sea, porque no le estamos apostando a generaciones de niños que se vuelvan productivos en su adolescencia y en su adultez. Y entonces los que están cursando la licenciatura no se concentran en ya estar buscando trabajo mientras están estudiando, que es muy difícil estudiar y trabajar. Yo lo hice y muchas personas lo hacen. Y entonces cuando salen de la licenciatura no encuentran trabajo. O sea, es un tema que sí tiene que... Lo tenemos que abordar. Tenemos que dejar de pasar los sexenios sin entender que la educación es el centro de todo problema económico. En este sentido, por lo menos en el tema laboral. No podemos esperar que si los jóvenes no están bien preparados, al rato consigan el trabajo, van a salir de la licenciatura y llegan a dar lo que quieran. Pues no, por eso ahí salió hace poco en el financiero una nota donde decía que los jóvenes entre 25 y 28 años están retrasando salirse del hogar de los papás porque no tenían la solvencia financiera, porque a los 28 años están ganando 10 mil pesos. Eso es muy crítico. Además, yo aplaudo este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en el término de la capacitación, pero estamos olvidando justamente eso, formar generaciones de jóvenes productivos que aspiren y no digan qué me va a dar el gobierno, qué me va a dar el Estado, qué me van a dar mis papás, qué voy a hacer yo, de dónde saco yo las capacidades para yo tener lo mío, yo construir y yo salir adelante. Si los jóvenes no salen con esta visión, México va a seguir siendo lo que es. La cultura del esfuerzo. Eso se vale y eso es muy bueno. Yo no siento que el cambio esté en uno y creo que son problemas estructurales. Y tú lo señalaste muy bien, el tema de que los planes de estudio no están alineados con el tipo de conocimientos y competencias. formando mejores mexicanos. No, pues justo este es un programa remedial de capacitación en habilidades técnicas y lo que falta es fortalecer la educación, la formación técnica que en Alemania y en otros países ha funcionado muy bien. Eso es muy neoliberal, ¿eh? Ah, de repente. Eso no es bien. El señor y las señoras abogados, las artes. Yo me he ido quitando muchas de esas creencias y realmente lo importante es aumentar el ingreso y la calidad de vida de las personas. Ahí me recomendaba eso hace años, o sea, en la década de fines de los 90. Bueno, pero no solo él, digo, la CEPAL, la OIT. La Ixacaria. Además, tenemos que pasar del discurso, el discurso laboral de los jóvenes es grave, pero ¿qué pasa también con las personas de 40 para arriba que ya tampoco tienen empleo? Tampoco se está poniendo atención en eso y son discriminadas y son personas que necesitan también comer. Martín Vivanco. Sí, a ver. ¿El cambio está en uno? No, yo sí estoy de acuerdo que es un problema estructural y que estamos condicionados a muchísimas cosas. La meritocracia es una ilusión, pero ¿qué creo? Una, definir, capacitar, ¿para qué? Es un programa que en abstracto se ve bien, se escucha muy, muy bien, pero ya en el momento de la implementación, bueno, ¿qué tipo de empresas, qué tipo de habilidades realmente se van a transferir, las van a enseñar a esta generación, efectivamente, que no tiene muchas habilidades? Porque si no vamos a crear un dislocamiento como ya está ahorita en el mercado laboral entre personas que quieren entrar a trabajar y no encuentran trabajo. Segundo, cuando Evo Morales tomó posesión en Bolivia como presidente en el 2006, estaba el boom de las materias primas, lo mismo pasó en Sudamérica, etcétera, y empezaron a hacer este tipo de programas y después quebraron, ¿no? Quebraron muchos de los programas, quiebran los gobiernos, ¿por qué? Porque no es sostenible. Este programa cuesta 108 mil millones de pesos anuales. Ahorita vamos a ver cómo lo encuadran en el presupuesto, pero yo creo que tienen que tener muy claro, deben de tener muy claro, cuál es la vocación de permanencia, o sea, que realmente pueda permanecer este programa y que no sea algo temporal. Si lo dejamos a tres años, se nos va para abajo todo, las finanzas públicas, aunque crean que pueden sacar dinero de todos lados, el dinero es finito, y yo creo que esa vocación y realmente darle esa seguridad a los jóvenes de que no se va a acabar en tres años sería algo fundamental. Sí, bueno, yo creo que en este año es remedial porque venimos de una situación de emergencia en donde a los jóvenes los están matando y que les tenemos que dar perspectivas, oportunidades de desarrollo, y efectivamente el primer año sería un presupuesto mucho más elevado, pero conforme fuera cubriéndose, disminuyendo el número de jóvenes desocupados, también el programa iría disminuyendo, y yo sí esperaría que se instalara y se institucionalizara. Y en cuanto al tipo de capacidades y habilidades, pues tienen que ser tan heterogéneas como es el mercado laboral y como es el país, tienen que responder a las necesidades y a las vocaciones productivas de cada región y de cada sector industrial. Entonces, ahí tendrá mucho concurso el sector privado, precisamente porque ellos conocen mejor que nadie las necesidades de cada uno de sus sectores. ¿Cómo? Si son no liberales, son tecnócrata. Vamos a hacer una alianza de sector público, privado y social, y yo creo que este es de los programas que pueden resaltar. Nos va a dar mucho tiempo para discutirlo, seguramente en enero, ya es diciembre, hoy los veo ya muy tranquilos, ya casi casi en ánimo pacífico de navideño. Los han peleado, pero tengo que hacer una pausa. Al regresar, nueva imagen, seguro ya la viste, la nueva imagen del gobierno de México, no tiene mujeres, regresamos y platicaremos de eso. Chán, chán, chán. ¿Cuántos días?